de 10 minutos cada uno siempre se suponía que los ingenieros y los científicos hablan bastante o sea que siempre ha sido, la imagen ha sido bien, Modesto, ¿alguien más quiere la palabra para usted? ¿Alguien más? Bien, Modesto y luego bueno, en realidad lo que quería decir es que así como el foro ha nacido hace un año más o menos hace bastante tiempo surgió la Red Internacional de Ciencia y Tecnología basado en los encuentros científicos internacionales y en esos encuentros se ha debatido brevemente estoy hablando brevemente, pero realmente los debates han sido largos y después de tanto tiempo que nosotros tenemos y hemos escuchado las propuestas que más o menos son las que aquí están son propuestas de bastante tiempo pero siempre hemos tenido el problema de no saber a quién dejarle las propuestas el legado que quisiera que se cumpla el CONSISTEC que ha perdido total poder no tiene audiencia, no tiene convocatoria y el primer ministro, cada vez que viene un nuevo primer ministro un poco más sino de basurea Carlos Bustamante es uno de los testigos estuvo dos veces en la presidencia del Consejo de Ministros le dijeron que la cita está cancelada en fin, Leon Lederman vino una vez premio Nobel de Física con Víctor La Torre al Ministerio de Educación el ministro no lo quiso recibir le puso al viceministro el viceministro escuchó media hora de un discurso en inglés de Leon Lederman que es un gran promotor de la ciencia en Estados Unidos al final el viceministro lo dijo es muy interesante pero tenemos otras prioridades etcétera bueno, ya ustedes saben bastante esto pero en esta red se ha llegado a la conclusión que la única manera de que todas estas propuestas sean vistas en el Consejo de Ministros donde se toman las decisiones y donde se da el presupuesto y las normas la única manera que vemos concreta es a través de un ministerio de ciencia y tecnología ya conocen esa tesis, la repito simplemente y eso se ha consultado a través de la red que hay mucha gente y les puedo señalar que hay gente que está en los laboratorios cercanos a nosotros incluso aquí también está José Solís Juan Rodríguez que son grandes investigadores con digamos proyectos GINCIT es decir mucha gente está con esa idea y es por eso que se hizo una propuesta consultada y está en la página web en ese tiempo que se llama plancetyperu.com entonces esta propuesta fue alcanzada a Félix Jiménez que era miembro del es era el jefe del programa de gobierno de Ollanta y él vio que esto estaba interesante y fue incluida en el programa del candidato Ollanta Humala en las dos últimas páginas del plan de gobierno ahí están enteramente esas propuestas hay otras más que se han añadido pero las dos últimas páginas es nuestra propuesta de la red internacional y además el candidato Ollanta Humala lo ha presentado públicamente en los debates y ha dicho incluso en el último debate él dijo voy a hacer un ministerio de cienciología para ponerlo como eje principal están los escritos del desarrollo del país eso quiere decir que ya esto lo ha dicho el presidente electo y a mí me parece que deberíamos apoyarlo en esa idea porque sería raro que los científicos le digan oye no mejor posterguemos esa idea Benjamín dice que no deberíamos copiar las cosas que vienen de fuera pero al mismo tiempo él nos dice reconociendo que hay que más o menos reconocer las cosas que hacen los países con éxito Brasil tiene mayor inversión por habitante que Colombia ha hecho tal cosa que Chile tal otro o sea de todas maneras uno se tiene que inspirar como él dice en lo que hay afuera y lo único que vemos nosotros de concreto en la historia y dicho ese paso les he enviado por un pdf un libro que va a publicar San Marco entre unos días cuando uno ve las curvas ahí se demuestra claramente que la plata no es suficiente México ha quintuplicado su inversión en ciencia y tecnología y en número de patentes que es lo que se acepta como indicador importante no aumentó nada prácticamente España igual en los últimos cinco años diez años perdón quintuplicó de cuatro mil a veinte mil y ningún resultado y Argentina poco que oscila y lo que vemos es que estos países han tomado esa misma idea tanto Argentina como Brasil han hecho un misterio y creo que eso se debe a este mismo análisis incluso España acaba de hace tres semanas de crear también la carrera del investigador vemos que creo que todo lo que se ha dicho aquí incluso gran parte está en el plan del presidente electo la promoción de la ciencia programa de televisión no sé de ciencia inversión etc pero creo que es necesario colocarlo esto al más alto nivel de la decisión política que es el ministerio y dicho ese paso Brasil curiosamente me he enterado recién hace tres semanas el primer día el primer día de gobierno de José Sarney firmó la creación del ministerio de ciencia y fue el primer día bueno eso es posible en Brasil acá no porque hay un congreso de todas maneras que él lo anuncia el primer día a mí me parecía de su importancia porque además es ratificar la propuesta que él ha tenido y eso es muy importante creo para para la ciencia y tecnología eso de nombrar una secretaría una comisión reforzar el concite que eso me parece un poco difuso realmente lo que nosotros hemos consultado también con gente de fuera de todas maneras Benjamín hay que escuchar a la gente de fuera José Joaquín José Joaquín Brunner que ha sido ministro de educación de Chile y es miembro del consejo de la competitividad de Chile dice yo soy hombre de estado he sido ministro soy investigador y eso me hace decirles con toda convicción de que la única manera que se toman las decisiones es a través de un ministerio acaba de venir un joven de Brasil que ha estado en la Cayetano el señor Sinisterra Darío Sinisterra y él dice gramba quien se opone al ministerio son gente que nos quiere tirar hacia abajo hay una después de un estudio la gente ha llegado a esa conclusión de modo que creo que nosotros no podríamos ir menos que eso bien gracias Roger y luego Fabio si gracias saludos a los visitantes amigos decirles que el foro desde su instalación trató los planes de gobierno de los candidatos que entonces eran 10 y tuve el agrado de hacerlo está escrito lo alcanzaré con mucho gusto para criticar acervamente a 9 7 de ellos y elogiar el plan de Gana Perú que se veía coherente hecho por gente que manejaba maneja el texto eso lo dije entonces lo he manifestado después de manera que mi interés no es reciente creo que hay que tener en cuenta algo muy importante y es en mi larga vida de cada universidad investigación yo creo que nunca hubo una oportunidad como esta me tocó presidir el primer consilio y avanzamos lo hicimos armando y cuando fuimos a tocar las puertas del banco mundial entonces se nos acabó el mandato y el siguiente presidente no le interesó eso y cosas muy parecidas han ocurrido y ahora no ahora hay un vacío grande que debemos lamentar que es el de Concitec yo diría que como providencialmente ha aparecido este foro que es una institución de buena voluntad estamos por libre adhesión no representamos a instituciones y esta institución ha venido preparando como ya lo dijo Benjamín el trabajo intenso de varias semanas y con aportes de todos el foro que rodeamos esta mesa el documento que se ha elaborado que tampoco voy a comentar como articulado lo he hecho con toda calidad creo que la aspiración nuestra en el documento que han recibido o van a recibir es de que de ello haga mención el presidente Omar creo que es una mención breve y concisa contundente un mensaje presidencial lleva una hora y por tanto si le dedica dos minutos a un tema es bastante hay una versión alterna un extracto de ello que bueno la toma Nicolena y Fernando Villarán que son los autores el documento lo hemos aportado a nosotros los redactores principales creo que son ellos ambos y creo que yo voy a tener un remate que la situación es así o asá efectivamente lo sabemos pero por dónde empezar qué hacer pienso que quienes estamos en este asunto podemos sugerir algo y la sugerencia que lo menos personalmente hago es la de empezar reorganizando el concepto y fortalecer son dos cosas que se suman como está la pena y lo digo habiendo contribuido a su nacimiento pero está ahí y sobre todo hay una legislación que gira alrededor de CONCITEC es decir ahora hay leyes unas y otras que señalan que CONCITEC es eso y que no lograr se tendría que comparse todo el mecanismo para una ley es por otra ley e ir a congreso etc el impulso natural de todo gobierno creo que puede ser aprovechado creo también que otro asunto a considerar desde el inicio por el nuevo presidente será el de ver qué se va a hacer con los institutos estatales la situación es diferente y hay un reciente excelente estudio hecho por el grupo finlandés que está circulando recién que señala cómo están ellos cómo se hacen de mi punto de vista el estudio es benévolo yo creo que los institutos pero este es el segundo anuncio y pienso porque un tercer anuncio es el siguiente debe ser su promesa de que se va a aumentar el presupuesto desde el próximo año eso es lo que recibe el nuevo gobierno y lo recibe el 30 de agosto según las reglas del congreso y habrá el tiempo necesario para incorporarnos esta es un resumen un par de cosas que hay en el discurso creo que el ministerio de la ciencia y tecnología puede venir después y creo que debe vincularse a la universidad en esto de discrepancias José Ignacio cree que es la educación superior ¿por qué eso? porque es una universidad donde se hace el 80% de la investigación del grupo así de simple y porque la universidad está suelta pasada cerrada su autonomía está suelta y permítanme decirles en la mayor parte de veces náufra no pueden utilizar los recursos que se le dan o del cambio en el que está entonces una coordinación de un organismo como el Concented con las universidades para utilizar lo que ya existe tiene el elemental lógico y voy a terminar con un comentario que esto permitiría paso aprovechar la legislación que existe leyes con reglamentos y todo modesto tiene tanto precio ser de su interés de años en esto yo creo que se puede establecer la comparación de entender mejorar la situación terrible del deporte peruano creando el ministerio del deporte y la mayoría de gente está ahí por lo que no se hace se alienta el deporte con las divisiones inferiores con las canchas con los equipos con las gimnasias etc la creación del ministerio pasía medio año creo que sería más motivo de crítica un ministerio más ponían como ejemplo el inoperante ministerio de cultura que se le ocurrió a García Ollona quiero tener el positivo en mi ya larga experiencia nunca había una oportunidad tan propicia como esta no la estropeé gracias Roger Fabiola el signo que se le ocurrió que se le ocurrió